Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión es un día especial, hoy salieron los TOTS, la primera semana de TOTS, los TOTS de la comunidad El día de hoy tenemos a Icardi que salió en su SBC, gente, vale, de una vez les anticipo, tiene un precio de 145 mil monedas Pero vamos a ver el pase también que salieron jugadores interesantes, no lo he visto pero he oído por ahí que salieron cartas interesantes, por ahí un Titi fue lo que vi De momento van a ese Figo que pues no está mal, Sócrates también Ojito, los ojitos para los que tienen o para ya tienen, por aquí les voy a dar link con este agudelo Lo bajan a medio centro y le pueden dar un link por ahí fuerte, este Hagi tiene buenas stats, eh, bueno 3 de skills, eso ya no me comencé tanto, agudelo, 4 de skills, 5 de pie débil Este jugador siento que va a ser muy bueno, pero hasta es el TOTS de juego tal vez ya con los TOTS no tanto Este 4-4, el Jonasie se queda ahí, se queda flojo al fin y al cabo, vamos a ver a los, estos son sobres, poco más Uy gente, esta carta es hermosa, o sea la imagen que tiene es hermosa, es hermosa la imagen que tiene 4 de skills, 4 de pie malo, tiene muy buenas stats, la verdad lo veo bastante bien este GOTSE Este Pedrito también bastante bien, 5 de pie malo, todas buenas stats Y un Titi, este que estaban diciendo que está muy muy bien, para darle link a Varane, Lenglet por ahí Este, pues está bien la verdad, para mí yo me sigo quedando con Varane, con Lenglet incluso normal A pesar de que este tiene más defensa, no sé, el ritmo tampoco es tanto lo que, la diferencia Yo de todos veo mejorcito a GOTSE, Pedro y un Titi en ese orden Luego vamos a ver que más hay aquí, jugados, bueno eso es lo del reto diario Ufa este Turam, vean las stats de Turam gente, 93 de ritmo, 90 de tiro, 99 de regate, 89 de físico Va a ser un delantero potentísimo, falta ver si tiene 4 de skills, si tiene 4 de skills y 4 de pie malo Va a ser la bomba este jugador, este jugador si, háganse lo que tiene, vean, no es difícil Anota 2 goles en 2 partidos de Rivals, con jugadores con calificación mínimo físico 85, fácil Asiste de un centro, vs está un poquito más difícil Anota un gol con tiro colocado en 5 partidos distintos con delanteros bundes, no está tan poco difícil Y anota y asisten 6 victorias de Rivals, distintos con jugadores franceses Estos 2 están sencillos, inclusive este es el único difícil, realmente Luego este, que este pues es en Scott Battles, prácticamente todo Así que este se lo pueden hacer en segundos Y este lo pueden hacer porque si llegan a pedir un touch asegurado Que en el que piden entregar un touch, podrían entregar a este gente Y en su media 88 lo pueden entregar en SBC Y se ve bastante fácil de hacer, vean Son partidos Quad Battles, al fin y al cabo todos Este, lo hacen rápido Así que vamos al desafío de creación de plantilla Ahora sí, es decir que van un poquito dentro de los servidores Aquí está Mauro Icardi, como vemos Para mí, un jugador delantero que no tenga 4 skills Y que tenga bajo en ataque, no lo utilizaría por los War Rakes Pero sus stats en sí son brutales, o sea, tiene buen ritmo Ese tiro, se ve que va a ser un tiro brutal gente Que va a ser un cañón de que donde la enchufes va a meter gol Luego el regate está bien, la verdad Tiene buena agilidad, buen balance Tiene todo muy buenas stats, buena fuerza Se ve que va a ser un delantero brutal Pero le van a faltar eso, las skills Solo es una plantilla, así que las 145.000 monedas son netas No vamos a recuperar ni un solo centavo De esta carta Empezamos este CBC Antes de empezar, decir que yo recomendaría Ahorita que están los tops y todo eso Aunque el precio de compra ya esté Por ejemplo, vamos a empezar con este Handanovic 1.88, el normal de oro normal Vale 35.500 en Xbox Y 30.000 en Play Yo diría que traten de snipearlo gente A un precio más bajo y se lo van a llevar fácil Y van a estar saliendo muchos Porque van a salir muchos en sobres Van a haber muchos sobres, así que ya saben Esa es mi recomendación Luego lateral derecho Godin 37.000 monedas en Xbox 39.250 en Play Pasamos al central Screener Screener 20.250 monedas en Xbox 19.500 en Play Vamos al otro central que es Leandro Bonucci Leandro Bonucci vale 20.000 en Xbox Y 18.000 en Play Pino jugador de la League One Aquí pueden colocar cualquier 1.84 que tengan de la League One Vamos a colocar aquí a Depay Que vale 3.600 en Xbox Y 3.300 en Play Vamos al medio centro por derecha Aquí vamos a colocar a Adrian Raviot Adrian Raviot vale 3.600 en Xbox 2.200 en Play Vamos a Sammy Kedira en el MCO Sammy Kedira vale 3.300 en Xbox 2.400 en Play MC por izquierda Miralem Pjanic Miralem Pjanic vale 17.500 en Xbox Y 18.250 en Play Extremo por izquierda El Pipita Gonzalo Higuaín Pipita Higuaín 9.300 en Xbox 8.500 en Play Delantero centro Romero Lukaku Romero Lukaku 1.85 Vale 9.000 en Xbox Y 7.700 en Play Y el último jugador de la plantilla El extremo derecho va a ser Lautaro Martínez Lautaro Martínez el de media 84 Vale 2.200 en Xbox Y 2.400 en Play Y con esto completamos el SLS Así que déjenme su like Comenten y suscríbanse Para ir trayendo más videos Gente no olviden De seguirme en Twitter Que está en la descripción Y hoy no buscame a Twitch Como BizGuard Y hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!